Y por ahí dicen las mujeres y los hombres que ya no se usa Perú Periche a chiquito y que bonito Que de GAب красiera como tú para mi rico Yo no critado, yo no abrazado Yo no te amo, también no b exemplo Másểuismo que ya no me pasó Sabes, te llego con todo el corazón Dile rostizo, dime por favor Ejámosle mi nieto, de mi licención Y quiero, quírome Quiero, quírome Quiero, quírome Quiero, quírome Quírome Quiero, quírome Quírome ¡Vamos! 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 Se llama y hace caso el güey en la coche para que les haga rico, padre. Se llama y hace caso el güey en la coche para que les haga rico, padre. Se llama y hace caso el güey en la coche para que les haga rico, padre. Se llama y hace caso el güey en la coche para que les haga rico, padre. Se llama y hace caso el güey en la coche para que les haga rico, padre. Se llama y hace caso el güey en la coche para que les haga rico, padre. Se llama y hace caso el güey en la coche para que les haga rico, padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!